¡Controla Oscar Sánchez! ¡Señoras y señores! ¡Boca es el nuevo campeón! ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo en el ascendente sonido del tambor, en un típico ritmo riocares. Para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con mi voz. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso. Levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez, al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro, para pintar ese gol. No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez, al domingo. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. Por esa copa esquisita, que se anticipa al azar. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez, de las canillas del Bach, a mis ojos que no creen. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. Para patria de penal, donde se lo juegan todos, sin rebacha ni rebrao. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro. de la maja de la corrida de Morales, en la jugada de todos los tiempos, ¡Marrilete cósmico! ¡De qué tarde de salir liste! ¡Para dejar el chavino tanto inglés! ¡Para que el país se lo puya apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argestina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Liegue gol! ¡Liegue gol! ¡Liegue armando con la bola! ¡Gracias Dios por el fútbol, por marabona, por esas lágrimas, por este argentinador!